Este es un Xiaomi Mi 9T con un corto en la placa base. Le hemos quitado la tapa trasera para poder conectar la fuente de laboratorio al conector de la batería. Al principio le ingresamos 3.8 voltios y 1 amperio. Tenemos este cortocircuito cuando pulsamos el botón de encendido y se va cuando lo soltamos. Vamos a darle el voltaje y el amperaje que tiene la batería para ver si cambia algo. El fallo sigue lo mismo. Vamos a encender la cámara térmica para ver qué componente se calienta. Parece que es el PMIC. Tenemos que hablar con el cliente para darle el precio de reparación en placa. Lo seguido por el cliente y las recortar. El primer cliente para darle al centro de la batería. El Crédito Siro y Confío es un buen factor. Vamos a ver el tema de la batería. Vamos a ver el tema de la batería. De έar purea. La batería de la batería de la batería. Vamos a ver el segundo plano de la batería. Xperia M2 no enciende y tampoco está cargando. Vamos a desmontar el dispositivo. Aprovecho este dispositivo para enseñaros que tenemos que hacer cuando un tornillo está pasado. Este destornillador es un Torx T5. Para sacar este tornillo vamos a utilizar un destornillador de un tamaño mayor. En este caso vamos a utilizar el T6. Esta es una marca alemana de muy buena calidad. Para sacar el tornillo. Para sacar el tornillo tenemos que apretar un poco fuerte y mover el destornillador poquito a poco. De esta forma el destornillador va a entrar más adentro, entonces lo podemos sacar de forma fácil. El truco consiste en apretar fuerte con un destornillador de un tamaño mayor. Seguimos con lo nuestro. Vamos a retirar la placa base. Este modelo siempre ha dado problemas a la hora de desmontar la placa. Tenía su truco. En la descripción os dejo los enlaces de la cerámica. Y los repuestos que utilizamos vamos a medir un poco los voltajes. En la batería parece que no llega nada de voltaje. Seguimos. Aquí tenemos los 5 voltios del cargador. Aquí tenemos los 5 voltios del cargador. Este es el PMIC. El cristal y las bobinas están al lado. Vamos a retirar el truco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que tenemos un voltaje de entrada y también un voltaje de trabajo después de pulsar el botón de encendido. Aplicamos flux y utilizamos el soldador a 380 grados Celsius. También utilizamos estaño en hilo de la marca Amtech. Esta es una buena soldadura. Una soldadura fuerte y brillante. De esta forma nunca vais a tener problemas con los pines de carga. Nunca van a volver por la garantía. Siempre tenéis que utilizar un buen flux y un buen estaño. Un buen rollo de estaño te puede durar muchísimo tiempo. Es una pena no invertir 10, 20 dólares en un buen estaño. Vamos a ingresar voltaje con la fuente de laboratorio. Llegamos hasta 474 miliamperios y cuando soltamos el botón de encendido se viene abajo. Esta es una falta de comunicación entre el CPU y la memoria. Samsung A3 reciclado por el cliente. Lo primero que podemos observar es la pantalla rota. Y ya está. Ya está. Ahora ya está. Retiramos la pantalla utilizando una púa de plástico. Conectamos la fuente al dispositivo y esperamos. Ahora mismo quiero ver si el dispositivo entra en el modo aoro de energía. ¡Gracias! 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 Después de casi 5 minutos en cámara rápida, el teléfono no ha entrado en el modo aoro de energía. Tiene un consumo bastante grande. En este caso, hay que quitar los blindajes y mirar con la cámara térmica en busca de algún consumo. Vamos a ver este LG K420 reciclado por un cliente. En el pin de la batería y en la pegatina de la placa base tenemos el color rosado presente. Después de una inspección superficial, parece que tiene humedad. Desmontamos el dispositivo para llegar a la placa base. Esta placa no tiene buena pinta. Presenta signos de humedad. No vamos a tardar mucho con este dispositivo. La solución es quitar el sulfato, haciéndole una limpieza con ultrasonidos y luego comprobar el funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!